muy buenos días o buenas tardes donde quiera que se encuentren ahora les voy a hacer un vídeo de este nectarín que ya mero madura nomás que este nectarín no los no los crece mucho los nectarines pero si le dejé muchos se acuerdan que el vídeo que hice cuando lo estaba podando ven como como si tiene mucha fruta y le dejé bastante en esa rama como está cayendo como estas de nectarines es muy bueno este aquí también miren como están como hay de nectarines parece que este no le cayó una plaguita que que ya cuando está creciendo el durazno nocterín se le sale la goma del algo que tiene el hueso se le sale y revienta el durazno o nocterín parece que este no no tiene nada de eso aquí me hace falta quitarle unas ramitas para que se maduren más bien los los nectarines tal vez tiene muchos no lo está creciendo pero es que le dejo así porque no los crece de todos modos y están bien buenos miren como tiene esa rama miren o aquí está uno de ese que les digo miren lo voy a cortar para que lo vean lo miren esa manchita que tiene ahí ese brota la la gomita esa que tiene el el hueso y se le hace así como aunque se hubiera tenido un un gusano pero no es gusano todavía no le le cae la plaga esa cuando los comemos estos así ya no más que que empiezan a ponerse y rojitos miren como ya ya están poniendo unos rojitos están buenos así ya casi unos una semana o dos ya van a estar buenos y casi no los dejamos que que se maduren estos porque están muy muy buenos estos y es el primero que como el segundo de los que echan y como vieron no sé si hayan visto que le cayó una plaga ahí ahí le puse este pintura de agua y ven que ya les sanó se le cae en el invierno esa plaguita ahora esta ramita la pienso dejar aquí está para que hecha otra rama aquí porque esa parece que no no va a llegar a grande y es todo lo que le dejo que crezca aquí para alcanzarlos aquí con la mano bastantes allá aquella rama miren está bien bajita la alcanzo yo bien de ahí y luego aquí este también miren como tiene aquí a mí se me dice que le dejé mucho pero está bien miren acá también bien como está ahí el vecino sembró 22 árboles de nácterines no los puedo no los descartó es un americano se le quebraron las ramas miren estas como está aquí casi está pegando yo al piso miren este es nácterine miren esta rama como está esto también eres aquí va todo esto y luego este les voy a hacer un vídeo de este árbol que que tengo aquí para que miren cómo va la fruta ok y luego ahí tengo esas esas plantas le sembré muchas plantas ahora a mi esposa no más que ya tiene días que he estado enferma necesito de cuidarla cada día esperemos en dios que ya se componga pronto miren para que vean qué que uno si tiene una casa que que sea de uno poder sembrar árboles de frutas yo que estos árboles yo los sembré de un hueso este árbol ya tiene como unos 15 años miren no no está grande está chiquito aquí nomás le bajo la rama y el cáncer desde arriba y ya ya este ya este ya va a madurar nomás que hay años que el frío no me deja ninguna fruta nada nada todo se acaba cuando ya está floreando si hace frío en la noche se acaba la flor todo pero este año nos dejó el tiempo este este buena fruta bueno vamos a tener buena cosecha de de duraznos nectarines para las ardillas también y luego este regalamos también miren miren ok ok bueno pues aquí también miren esta rama como está muy bien bueno pues entonces vamos a dejar este vídeo aquí nomás quise hacer este vídeo cortito para que miren miren el árbol que ya está madurando la fruta ok bueno pues aquí lo vamos a dejar aquí me despido de ustedes el que lo mire y gracias por mirarlos y los que los miran los vídeos y denle un dedito para arriba suscríbanse y compártanlos y si me hacen el gran favor ok que estén bien y que dios los bendiga donde quiera que se encuentren y hasta luego